... Así suenan las primeras notas en la nueva Escuela de Música de Telde. Sus padres son antiguos profesores de la Escuela Municipal, un recurso que el pasado mes de agosto llevó a cabo un ERE que afectó a 15 docentes. Mientras los despidos se resuelven en los juzgados, 9 de los 15 profesores han pasado página y han invertido sus finiquitos en su propio proyecto musical y educativo, más allá de la gestión política. Uno siempre tiene la idea de que hay gente por encima que está controlando la situación para que aquello funcione de una manera determinada, pero ahora tú eres el responsable, depende de ti que la cosa tire para adelante y eso es siempre un punto más de libertad que siempre hace falta en este tipo de trabajo, sobre todo en el arte. Con 18.000 euros de inversión inicial y aún sin ayuda pública, han adaptado a la escuela a todas las necesidades para no poner límites al aprendizaje musical. Han tenido que incrementar un poco las cuotas, pero a dos semanas de la apertura ya han arrastrado a más de 200 antiguos alumnos de la Escuela Municipal. La ciudadanía de Telde necesita una alternativa, ¿de acuerdo?, cultural, que es algo que parece que últimamente se cercena con mucha facilidad y me da la sensación de que, por nuestra parte, podemos intentar poner toda la carne en el asador para que esto funcione sí o sí. Asentada en pleno centro de Telde, esta escuela ofrece formación musical, incluso a los más pequeños la apuesta de futuro es recuperar las clases de teatro y danza para que esta sea la casa del arte.